Empujate pues Dale, dale, dale Dale hombre Si te tiran Dale hombre Ya tirando de una vez Ya se tiraron dos Dale nego Para ese lado no Dale nego Dale nego Uno, dos Eso Eso si Ahí voy, ahí voy Ya le gustaba Ya se animó el guapuchón El guapuchón va a sacar todo el agua Allá va a llevar el viento No te tiré ¿Qué nos puede decir? ¡No te tiré! 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 ¡No te tiré!